Hola a todos, yo soy Tashiro Riguela y hoy día vamos a aprender un poco más del abecedario en inglés. El abecedario tiene 26 letras, de las cuales 5 son vocales y 21 son consonantes. Vamos a ver que las vocales son la letra A, E, I, O, U. Y en inglés le diríamos A, I, I, O, U. Bueno, entonces empecemos. La letra A en inglés se dice A, la letra B se dice B, la letra C se dice C, la letra D, D, la letra E, I, la letra F, F, la letra G, G, la letra H, H, la letra I, I, la letra J, J, la letra K, A, K, la letra L, L, la letra M, M, la letra N, M, la letra O, O, la letra P, P, la letra Q, Q, la letra R se pronuncia R, la letra S se pronuncia S, la letra T se pronuncia T, la letra U se pronuncia U, la letra V o semilabial se pronuncia D, la letra W se pronuncia W, la letra X, X, la letra Y se pronuncia Y, la letra Z, Z, como les decía, el inglés tiene 26 letras, de las cuales la pronunciación es muy diferente de la escritura a comparación del español. Bueno, eso es todo, gracias.